La primera lectura nos presenta la experiencia del profeta de haber sido seducido, es decir, haber sido conquistado, haber sido invitado por Dios para anunciar su palabra y no haber podido negarse, aunque a veces ha querido mejor apartarse de esa misión que Dios le ha dado, pero no ha podido, y entonces él pues quiere separarse, pero no puede, su amor a Dios es más grande que toda burla, que toda vergüenza que le hagan pasar. No, no, no es capaz su debilidad humana de convencerlo, sino que es la verdad de Dios la que lo mantiene firme hacia adelante. En el Santo Evangelio, Jesús presenta el anuncio de su muerte y resurrección. Jesús, Jesús, que es Dios con nosotros, como dice San Mateo, pues viene a participar de lo duro, de lo difícil que es ser fiel a Dios. Él en medio de una persecución, en medio de un rechazo, pues va a dar su vida en la cruz, porque no hay resurrección sin pasar por la pasión, sin pasar por la pasión, es decir, por el dolor humano. Y entonces aparece una actitud humana. Aparece Pedro y le dice, Señor eso no te puede suceder a ti. No lo vamos a permitir, ni Dios lo quiera. Y entonces Jesús le hace ver, no has entendido lo que Dios dice. Eso que tú dices de que ni Dios lo quiera, Dios es el que está más interesado en que yo dé mi vida para tu salvación. Así es que no has entendido, sigues pensando como ser humano, no has logrado entender lo que Dios dice para tu salvación, lo que Dios quiere para tu salvación. Así es que, si quieres seguirme y todo el que quiera seguirme, que tome su cruz. Es decir, todo el que quiera seguirme se va a comprometer conmigo, así como yo tengo un compromiso con mi Padre. dar mi vida por la salvación del mundo. Y el que quiera venir conmigo se va a comprometer también para dar su vida por lo que sea necesario. Así es que Pedro, si quieres salvar tu vida, si quieres huir del sufrimiento por hacer la voluntad de Dios, estás perdido. y todo el que haga eso, que quiera salvar su vida, que no quiera pasar por lo difícil para ser fiel a Dios, pues está perdido. Pero el que done su vida, el que sea perseverante en medio del sufrimiento, ese tendrá la vida. Así es que no te preocupes en defender tu vida, sino más bien en donar tu vida, ¿eh? Donar tu vida, por hacer el bien, por hacer la voluntad de mi Padre, ¿eh? porque ¿de qué te sirve ganar el mundo entero sin Dios? Eso no te va a salvar. Y entonces, si pierdes tu vida, ¿qué puedes dar a cambio para recobrarla? Nada. No hay un precio, no hay algo que pueda valer o que sea capaz de salvar tu vida. Y San Pablo nos dice tres, nos comunica tres datos importantes. Por la misericordia que Dios les ha manifestado. Es decir, Dios les ha manifestado su amor a ustedes a través de su Hijo, Jesús está hablando, ¿eh? Yo soy la ofrenda, dice Jesús y yo voy a dar mi vida en ofrenda por la salvación del mundo. Esa es la misericordia que Dios les ha manifestado, dice San Pablo. Y por eso yo los exhorto, los animo a que se ofrezcan ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ustedes son ofrenda. Así como Jesús no vino a ofrecer la ofrenda que se ofrecía en aquel tiempo que era un corderito, un cabrito, un novillo, era lo que se ofrecía. Jesús en la última cena y en toda su pasión ya no usó el corderito, usó su propia persona. Él es la ofrenda. Y ahora ustedes deben ofrecerse, deben presentarse como esa ofrenda viva. la ofrenda es usted. Porque esto, en esto consiste el verdadero culto. ¿Qué es culto? Es el sacrificio de Jesús. Es la entrega de Jesús. fíjense hermanos y hermanas que la la eucaristía que estamos celebrando es el centro de toda la liturgia porque allí hay sacrificio cuando presentamos el pan y el vino que vienen en procesión, esa es la ofrenda. La ofrenda no es la colecta que viene ahí acompañada, pero la ofrenda es el pan y el vino que estamos presentando todos y ahí va nuestra vida también. Lo recibimos en procesión, lo llevamos al altar y allí se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús para que nosotros tengamos vida. Eso es el culto. Nosotros le llamamos eucaristía. ¿Sí? Y ahora nuestros hermanos evangélicos ellos le llaman culto. a su actividad que ellos realizan y no hay culto ahí. No hay sacrificio. Ellos solo hacen oración, cantan y predican, pero no hay culto. Si ustedes entran en un templo evangélico, no van a encontrar altar. ¿Por qué no hay altar? Porque no hay sacrificio. ¿Dónde se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento? En el altar. ¿Dónde se hace el sacrificio en el Nuevo Testamento? En el altar. Entonces dice, esa ofrenda, que es Jesús ofrenda perfecta, nos invita a todos a ser también nosotros ofrenda. Ese es el verdadero culto, entregarnos nosotros en ofrenda todos los días. ¿Cómo nos entregamos todos los días? En el cumplimiento del deber. Allí, ¿sí? Entonces cuando usted papá, usted mamá, está trabajando todos los días por el bien de usted, por el bien de su familia, está cumpliendo con alegría su deber de padre y de madre, cuando usted está cumpliendo con que sus hijos estén estudiando y usted está atento a lo que ellos necesitan en su alimentación, en su ropa, en su medicina cuando se enferman, eso es ser ofrenda, y si a eso le agrega su práctica de su fe, su oración, su participación, ahí está siendo usted ofrenda, ahí estamos siendo ofrenda viva. Segunda idea, dice San Pablo, no se dejen transformar por los criterios de este mundo, cuáles son los criterios de este mundo, hay que gozar la vida a cabo que no hay otra, y gozar la vida para muchos significa desordenar su forma de vivir, entonces dice no se dejen, no se dejen seducir, no se dejen engañar por los criterios, las formas, por las leyes que hay por ahí donde nos quieren sacar del camino correcto, ¿eh? Sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, entonces esa transformación por el bien, por la verdad que conocemos, eso es lo que dice San Pablo que hay que hacer, no que los criterios o las formas que se tienen equivocadas de este mundo, nos saquen del camino de Dios, sino que más bien nosotros estemos siguiendo la voluntad de Dios y entonces estamos en lo correcto. Y tercera idea, para que sean, para que sepan, perdón, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, cuál es lo bueno lo que le agrada, lo perfecto, a eso estamos llamados, siempre examinar cuál es la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios es lo bueno, lo que a él le agrada, lo que es perfecto, a eso estamos llamados, hermanos y hermanas, y en este caminar, en este cumplimiento de la voluntad de Dios, pues vamos a tener muchas dificultades y no son a veces dificultades de persecución, sino que muchas veces son gustos, gustos, y esos gustos nos llevan a un desorden, entonces hermanos y hermanas, tratemos la manera de elegir bien lo que no nos separa de Dios, sino que lo que nos mantiene en el camino de Dios, jóvenes señoritas, descubran cual es su vocación, es decir, como usted puede ser feliz, porque esa es la clave, ser feliz, pero dice que hay que tomar la cruz, pues si, si, por ejemplo para mi, yo soy sacerdote, yo decidí no casarme, porque siento que no es mi vocación, yo, a mi me gustan mucho los niños, pero no los soporto mucho tiempo, si, un rato de estar con ellos, un tiempo, pues yo feliz con ellos, pero después ya, ya me quiero apartar de ellos, porque ellos tienen su modo y yo no, ya no, ya no soy capaz de estar con ellos, en cambio veo yo a los papás que tienen vocación, ellos son felices en medio de las travesuras, en medio de la bulla que haya, ellos son felices, y ahora un niño tan fácil que lo atiendan, que te pasa, que te puedo ayudar, tienen una capacidad, una paciencia enorme, enorme, entonces, ese es el compromiso, esa es la cruz, pero la lleva con alegría, ahora, también ve uno, papás y mamás, que se han equivocado, que se han equivocado, no quieren que los niños molesten, no quieren que los niños lloren, quieren que los niños estén, sin hacer ruido, y un niño que no hace ruido, está enfermo, pero los niños sanos, esos tienen que estar moviéndose, tienen que estar, pero entonces, los papás que no tienen vocación, sufren, no soportan a sus niños, no los entienden, y hacen sufrir a sus hijos, entonces jóvenes señoritas, no se equivoquen, especialmente varones, a veces pregunto a los varones, usted tiene vocación de matrimonio, sí, y por qué, porque tengo el deseo de casarme, pero bueno, pero ya sabe, ya sabe hacer comida, no, entonces, cómo le va a dar de comer a sus hijos, ya sabe lavar su ropa, no, y entonces, para eso voy a buscar mi esposo, pero su esposo se va a enfermar, y qué va a hacer, sabe cambiar pañales, no, entonces, cómo dice que tiene vocación para el matrimonio, y yo he visto, he visto, esposos muy jóvenes, a veces en la calle, cómo me gusta ver esas escenas, en la calle, sentados en una, acera, en una banqueta, ahí, cambiando su bebé, los dos, lo están cambiando, están cambiando pañales, y disfrutan, no les importa quién esté pasando ahí mirando, nosotros que estamos, somos felices, cambiándole pañal a nuestro bebé, los dos, los dos colaboran, los dos disfrutan, esa, esa actividad, entonces, se necesita jóvenes tener vocación para, para ser feliz, se necesita descubrir nuestra vocación, entonces, no se dejen llevar solamente por el deseo de vivir con alguien, porque ese deseo se puede terminar en algún momento si no es su vocación, si no es su vocación, como dicen algunos, pasando la luna de miel, a qué me metí yo, también que estaba yo y ahora, o sea, no se dejen llevar por el deseo de, quiero vivir con alguien, o quiero dormir con alguien, pero, si no es su vocación a los pocos días, ya va a querer dormir en cama separada, si, entonces, joven, señorita, descubre su vocación para ser feliz y en esa vocación, ahí, aunque truene y relampaguee, usted es feliz, Jesús nos demuestra el día de hoy, Él es feliz, camino a la cruz, Él sabe que va a padecer mucho, pero Él es feliz porque va a dar su vida por la salvación de nosotros, el señor nos bendiga para ser ofrenda cada día.